ee que tal pero como están espero que estén muy pero muy bien gritamos en un nuevo episodio de todo por ser yo y bueno pero esto es en el episodio anterior pillamos la verdad que mucho se ha morido mucho y ya por el español pero bueno ya saben a lo que me refiero bueno morimos mucho o sea no tienen mucha caña y el puto gas que todavía está chillando por ahí pero la verdad que me da cosita tengo miedo lo primero que voy a hacer es este me quedo pegado esto una vez se me quedo pegado y se me creció entonces por su vez tengo miedo cada vez que me pego pienso que se me va a crechar esto ay dios el gas me va a dar dificultad ya ya lo sabemos porque lo que voy a hacer una capa de 5 no sé por ese y tengo que estar super mega activo cuando vaya a escuchar el fuego salí corriendo este no me quiero morir eh si es donde están mis cosas más o menos donde está por aquí si es donde están mis cosas más o menos este están por a ya lo le dije en el episodio anterior si no me equivoco pero la verdad que no le voy a dar mucha importancia porque sacarlo este también va a dar lo suyo y la cosa está por aquí tengo que ir para allá y empezar a picar y hacer como una escalera no o mejor subir así de arriba porque si hago escalera un bien en gas y me pueden matar eso es más que obvio creo que el gas se vaya por favor ya el episodio anterior tuvimos una super mala suerte de la mega leche tuvimos una suerte arrechísima no saben que es arrechuguelo por goblen la verdad que es una definición muy rara en los que salen goblen yo tengo otra en mi cabeza pero bueno se puede hablar igual tengo miedo de salir corriendo por si el gas chilla y caerme a la lava eso ya sería típico de mi tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo porque no quiero morir más si les hicieron no quiero morir más no quiero morir más porque no porque no no aquí si cada pieza si ya sabes lo que vamos a hacer y volar o también no quiero jugarme la mucho que devolverle sus explosiones porque la verdad una vez pasó así como que en el episodio anterior o el anti interior que morí una vez por un bolazo de esos en él está siguiendo la verdad que una mala suerte niveles 9 no no en muerte existen se aproximó la batería en 3 no se posiciona tanta muerte osea si tuviéramos de hay un mod de sangre mas o menos ahi me llame a la guia y me cae con la nada osea que mala suerte nivel panda bueno hay un mod de la sangre que te permite hacer pergaminos y la verdad que esta muy bien, pergaminos para este cruz osea caminar en la lava osea no es como caminar sino alejar la lava yo lo he visto en una review y otros videos de youtubers cosas asi y ya dentro nada me podio pasar aqui creo que aqui no diga lava hoy porque me voy a cagar en todo bueno me da mierda en todo ya este se que digo algunas frases de youtubers porque la verdad no le voy a mentir mucho veo algunos youtubers pero si la verdad que veo varios youtubers y se me quedan pegadas las frases porque obvio tu hablas como las personas que te rodean y la verdad si me sale una palabra que se me cago en todo y cosas asi de youtubers que youtubers grandes por favor perdoneme y hagan como que si no la hay que ha dicho trato de no decirlas pero la verdad que hoy estoy haciendo sincero con ustedes osea un youtuber sincero osea soy yo panda el sincerito el que te remete el dorito el que te remete el dorito bueno y esa es otra cosa que te ha traído el dorito otra cosa lo me estoy quedando sin comida eso es lo que estoy viendo y otra cosa para bajar para ser difícil a nivel no difícil 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 ojalá tuviera una escoba osea lo pido con el corazón que me den una escoba la escoba aquí y sería triunfar osea épico aquí me den una escoba que me den una escoba osea cuando estoy en esto de altura osea que me den una escoba para salir volando osea que me den una escoba para salir volando y osea si me den una escoba me doy por mortal ahorita por inmortal ¿sí que? Tengo que caerme a golpe con esto no 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 ya se me lo que va a pasar la muerte en tres aquí es un spam pero no tengo ni siquiera se me laggea ayo muero 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 hay que meterse olito que me esté servido que muero que muero que muero que muero que muero que muero no me digas que muero no me digas que muero estoy aquí estoy aquí osea no tengo ni siquiera no se si los cerditos se dejaran carne la verdad que no me he fijado ni de coña voy a hacer yo creo que voy a hacer esto voy a hacer un puente o algo asi pero que en los casos no me vean este nether se me ha hecho super mega complicado se lo voy a decir yo creo que lo mejor seria ir a nuestra casa y ir a buscar comida y regresar mas fuerte que nunca osea yo creo que seria lo mas lo mas inteligente de mi parte se me esta laggeando demasiado y me da miedo que se me desgrache no me voy a secar los gas porque un escupitado que me dejen y estoy frito ok lo mejor que haria seria regresar no pues tengo que hacer algo voy a hacer osea aqui va a ser la entrada voy a hacer como con un estilo puente si voy a hacer un puente eso es lo que voy a hacer el puente del infierno osea lo que voy a hacer es picar varios bloques y hacer un puente de señal hasta donde esta el portal y listo una manera mas facil de llegar y todo eso lo que no quiero es que me de nuevo nada en serio no quiero morir eso mismo el puente va a comunicar salida a unos 100 esta dificil no se vamos a ver por aqui quiero que comunique a la vez pero es que tengo miedo que venga un gas y me destroce si esta super mega bien 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 osea tengo que tener cuidado mi miedo ahora cuidado por un gas que me da un gas ahora un bicho de estos un blaze que me da y me va a dejar loco loquito ok si me digan a matar aunque sea me mate voy a dejar la tumba aqui aunque sea porque lo puedo si puedo recu- este si no cae buena lava puedo recu- puedo recuperar mis cosas luego muero muero bueno 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 este es lo que voy a hacer ahora no importa eso es lo que de todas maneras quería lo que voy a hacer es picar piedra 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 y como buscar ah esta amaneciendo si esta amaneciendo voy a ver el mapita y voy a ver si mis cultivos este crecieron un poquito estoy pillando osea esto estoy muriendo o pillando es que porque dejo de ir y estoy pillando carratico bueno estoy muriendo de una manera y no he crecido nada voy a ver si tengo un polvo de hueso aunque sea algo ahi no voy a tratar de correr porque luego me va a gastar todo esto de la vida dudo que tenga comida lo dudo lo dudo ahora podria llevarme el micro bueno no se si puedo llevármelo no quisiera ni sepa que puño puse a caminar ah si era para para una cosa ahi que iban a hacer de modeste de decoración lo que necesito una espada voy a ir a cruzar bloques 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 y lo llame bloques y bloques y bloques y mas bloques y necesito una espada osea una espadita mas solo una espada pero que sea una espada mierda para poderla desde de aquí una espada mierda la encaminan si esa es una espada de hierro y listo y eso me un pico un pico no se si se repite osea yo creo que asi iriamos bien que tengo dos picos en el inventario no quiero tener tres tres tampoco osea este este no se cuando saldre del nether victorioso osea esto va a ser unos cuantos capitulos mas eh la verdad no tengo mucha prisa la verdad no tengo la verdad ay prisa no tengo que ahora vamos a ay me quiero correr y vamos a ver si voy a poner la resurrección osea alta para poder ver en donde en donde moris osea déjame que me cargue el mapa y todo eso el ese ya me cargó y ya no hemos FPS maravilloso ah si verdad que la muerte me lo dice osea que no hace falta que coloque ya algo es que tengo que bajar tengo que bajar tengo que bajar tengo que bajar ah de todas maneras voy a hacer esto y me voy a tirar voy a hacer algo osea soy inteligente por eso me llaman el pan de enchu osea otra muerte en camino la verdad que no me interesa perder la espada de hierro pero si seguimos así vamos a desperdiciar todo el hierro en puras muertes del nether eh las mayores muertes han sido en el nether de esta temporada y de mío wey no han visto muchos videos en micro pero osea en serio lo que es ya 2 nodes en apuros estará listo cuando pueda crearla la verdad que todavía no recibe si escuchan una voz que ya mi madre y mi mi hermano están hablando ahí pero eso ya no me dio importancia no no si si es importante esto si es importante jeje ya me he oído me dijo que no es importante pero si es importante es importante es importante para mí ok es muerto pero la verdad ahí está ya déjame que si me pongo cómodo y ahí ya se ve se ve más o menos bueno por qué no lo coloca más visualización osea más anchura más no sé cómo decirlo osea que la visión llegue más larga que que la visión más larga pues para ver más lejos es que la verdad no si la coloco me va a andar un pelín más lagueado y para que grabe yo a gusto para que me pueda mover bien y matar bien ahí me da uno mejor de FPS gracias a lo que tengo el chip si no voy a morir ahí bello sabía que tendría que traerme pico sabía lo sabía para sacarle la comida lo sabía y bueno está ahí verá vamos más abajo o ahí vampiro vampiro ahí está verá no sé la verdad no sé sabía que tenía que traerme pico osea sabía sabía ay bueno si me traigo otro pico y tengo tres allá bueno dos si me traeré un pico y voy a voy a hacer un pequeño corte y no sé eso es la verdad no sé si grabar esto porque ya llevamos 11 minutos no vamos a ir rápido y listo y rápido 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 y listo osea para bajar va a ser tengo que hacer otras escaleras al estilo panda pero esto va a ser una locura en serio ay tiene un señor buenito pico por dios otro malito pico otro malito pico me habla en el sky pero yo lo tengo ahorita en ocupado así que no lo mensaje y odio esta lluvia y cero la odio bueno la realidad no no me la guía tanto así que no la odia de que manera creo que no tengo volumen de clima así que no importa si no tengo volumen de clima así que no importa aca no hay volumen si ya que esto lo cambiaron clima así que al 100% tampoco me importa mucho el sonido nunca ha dado la voz bueno si ha dado la voz pero ya esta versión no ok ahora vamos a importante vamos a colocar tres de hierro y dos palitos y nos vamos osea ya me ha hecho unos quiero salir victorioso del Nether no se si va a ser en este episodio lo voy a dudar pero tiene que ser algún episodio es que este que me ha pasado raro tengo que admitirlo en el Nether ha salido clarísimo osea más difícil no puede ser dificultad en un caballo negro no se si copa de nieve este vivo tengo que colocarle el nombre pero como no tengo no tengo experiencia tampoco me la puedo ahí a jugar osea esto es el infierno osea de la misma palabra lo dice vas a morir a bueno aunque yo soy el único que muere en el Nether pero bueno no hay una persona que muere pero no tan excesivo como yo excesivo como aquí no quiero tampoco querer correr ok si me pongo no me voy a poner a picar con la mano tampoco soy si ya no puedo subir así a los niveles Nicolais pero no me he ido de pico bloque y ya estoy tocando solo ahora no me he imaginado me he imaginado algo parecido que voy a ir a ponerme aunque sea abajo y no se como tengo que hacer una escalera hacia abajo digo yo no tengo que hacerlo ahorita pero ahorita debe estar a dos bloques del suelo ahora osea osea picaba de bajito y me voy de cabeza tengo que esperar que sea pero no me hay de cabeza tampoco soy tan burris voy a poner voy a poner el ladrito ok ya estamos a 40 metros lo que pasa es que la muerte esta bajito esta abajo no se como coño haré la bajada no se como carajo lo haré tengo que ir viendo ok ahora voy a ver me voy a hacer shift ok no no es que tampoco me voy a tirar no soy tan... tampoco así a lo... eh voy a hacer la... creo que voy a ir haciendo la bajada verdad si yo diré que si a ver si tenemos suerte osea yo tengo más caminos y más bajadas que... que quien no puedo dar tanto... me mato me mato me mato me mato me mato me mato voy a ponerlo por aquí aquí ya no me mataría tanto verdad quiero tirarme un lugar donde soporte la caída la soportaré verdad no creo es que tengo miedo ya le tengo miedo a las alturas eh nah yo creo que no me mataría no no me mataría 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 eso es buena idea osea que voy a hacerla subidita esta pero ya tengo... ya comunico verdad ya como lo comunique lo que faltaría es hacer esta especie de subidita rarita nada no me importa lo voy a hacer así y listo comunique 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 pero le voy a hacer doble fijate 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 voy a hacer doble porque soy más lujoso y no para no caerme claro porque si me da un lagazo y me da un lado puedo confiar en un bloque más bueno depende del lado izquierdo o del lado derecho en que lado este osea no puedo colocar no no ya lo esta todo bueno traje bloque para algo para algo será ok coloco este aqui ya llevamos 15 minutos también me da algo de tiempo para recuperar mis cosas y seguir explorando la cueva entre comillas si no cueva no osea la promesa del infierno miedito quiero comunicar esto con con mi caminito osea tener ya el caminito definitivo hasta la fortaleza esta ok y lo que yo haré es ir a casa osea porque ya he muerto demasiado y lo que prepararé prepararé comida y prepararé más cosas para ver si esta vez es algo victorioso la próxima vez que venga el nether osea después de que me vaya pues ya tengo que ir victorioso osea venir victorioso ir victorioso venime lo que sea si tengo que venirme a mi casa victorioso osea le regreso bueno esto aqui y listo ya seria aqui la bajada esta y listo seguro que dan la voz de una niñita que es mi vecino que esta hablando con mi mamá y bueno tampoco voy a ponerme por aqui por aqui por aqui tampoco tengo comida asi que no me la voy a jugar mucho estoy a unos cuantos metros tampoco tengo ya la bajadita perfecta ni nada por el estilo ok 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 wow que bajadita tengo yo es una bajada profesional tan profesional no debe ser listo voy a bajarme hacia abajo tampoco tampoco ahorita caigo es que soy capaz de caer en lo que no tengo de en lo que no tengo de voy a poner aqui un poco asi y asi ok 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 mi muerte esta muy lejos en serio o esta por aqui ok 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 esta aqui veras si esta a 4 metros ya aqui esta mi tumba y espero que no sea tan duro como lo oxida y listo y listo voy a poner esto aqui y uno de los picos para que estés listo y ya no tengo mas picos y un solo pico y listo voy a tener la espada aqui y que hay una espada de la traje por bueno la voy a guardar por tenerla por guardadita voy a poner esto aqui y ahora recuperé mis cosas y el puente ya va a estar casaladito por ahora ok voy a quitar este champon porque se ve mega feo y otra cosa no se que voy a hacer ahorita la verdad que cuando llegue a mi casa ya van 18 minutos y este minuto ha sido de construirnos el puente no me res vale me res vale bueno ahora vamos a probar el puente claro esto esta hecho para no yo lo hice a propósito para probar el puente es mega obvio claro panda claro yo lo hice para probar el puente si no no hay pruebas no me hay que se reprecia no 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 me movia esito no claro tengo un puente para nada tengo que tener un puente para algo y como voy a bajar ah debe estar en el bloque pero no importa digo yo que esto lo hice yo por aquí que esto no me diga o sea si me dan la cabeza ninguna vez es lo que me me corono no te me acerque piso feo y que hace cabeza por aquí que es una malita cabeza lo voy a con el hueso este esta cabeza que me widea que me widea que me mata la cabeza esta LOL esto me lo llevo a mi casa 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 no si lo necesito para comida wow y me han dado todo tengo que lo necesito para polvo de hueso y comidita iré con comida y con todo preparadito si iré mas preparado que nunca esto voy a colocarlo yo aquí si como estilo trofeo listo ahí va uno aquí no queda asimétrico pero bueno no voy a guardar un cofre por si se por si desaparece no se como quería desaparece pero no importa voy a dame cabeza me acabo de coronar esto bueno ahora vamos por comida recuperaré mis cosas y dejaré ya el episodio hasta aquí un episodio que hemos sido puedo pillarme y conseguir la cabeza de Wither ok vamos a poner esto aquí puro morir pues que hicieron mucho pillado no se voy a esperar que haces por aquí por acá 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 listo y lo colocamos aquí aquí, 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 aquí y nos vamos con floquecitos así tenemos algo de comida peluditos tenemos algo de comida o sea estos cultivos son demasiado pequeños lo sé es que la verdad por hacerlo quiero hacerlo cultivo productivo productivo pero ya que ya lo hice así será para la siguiente temporada o la siguiente serie que haga lo que yo yo pienso que todo por ser yo no tendrá la segunda temporada se hace que abrir una serie nueva común con otro nombre y listo no, no me hace espada ni pico lo que hay en estos bloques como es que ya se ha sufrido no me da miedo ya la oscuridad ya no me da miedo mucho bueno, en Minecraft pero no me da miedo así me da miedo me da miedo me da miedo me da miedo de saltar y caer ahí y morirme en serio es que tengo tanta suerte la verdad que se me cambia el mapa este listo aquí al principio ando como varios FPS pero luego como que se me empieza la guía tengo un cerdo aquí probando mi puente que yo lo pruebo primero cerdo feo bueno, under pacifico cerdo under pacifico bueno, yo me he hecho más escaleras en este nether que nadie bueno, que nadie que yo he conocido ok, me he montado por aquí y me he caído aquí, ¿verdad? si ¿y cómo coño voy a bajar? no lo sé, panda ¿tú qué eres? no sé cómo carajos voy a bajar bueno, pero ahí tengo es que lo voy a perder de todas maneras yo no sé por qué coño deje eso por aquí no hay un comidito que me implique bajar como menos es que no quiero hacerme tropico me da ya perecita ok, ya me da pereza voy a ver si por aquí hay una tipo bajada ojalá que la haiga que la haiga que la haiga si la hay, si la hay digo yo bueno, estos bloques se rompen más rápido de lo que yo pensé tampoco necesito un pico aquí de la leche bueno, tampoco hay bajada así experta que la hay, que la hay que la hay me vuelvo a caer y me mato me vuelvo a caer y me mato me vuelvo a caer y me mato podría caer en mi corazón pero me voy a caer en mi bloque que hay que todo uy, que suelte que suelte que suelte que suelte que suelte que suelte un m me maté un fin es que si está haciendo el mía ya voy a borrar este voy a eliminarlo bueno espero que les haya gustado si les da el botón de me gusta y lo compartí en sus redes sociales les agradeceré la verdad que un montón y bueno poludito esto ha sido un día que hemos se han muerto cuantas veces en este episodio y me vuelvo a morir en esta tampoco va a ser un récord bueno vamos a subir un poquito y lo dejaremos allá arribita o sea bueno en el lado bueno cocinamos la cabeza de guía ea se alternan otro poquito como fuerte claro la verdad que el futuro de una bajada y mi hermano funcionaba con pico que yo tampoco pensaba eso pero bueno poluditos espero que estén muy bien que tengo un feliz día y un abrazo y gracias por seguir en día y gracias por todo perdidos y hasta otra adiós